Infórmate aquí con Dexter Santiago. Familiares del abogado y profesor universitario, Juniol Ramírez, quien fue asesinado por desconocidos que tiraron su cadáver en un arroyo en Manoguayabo, atribuyeron el crimen a asuntos políticos, al señalar que la víctima había hecho varias denuncias contra el gobierno. Descartaron que su muerte se produjera en un atraco, ya que por la forma en que se produjo que percibe que fue premeditado y con alevosía. Ada Romero, cuñada de la víctima, y a quien le mataron su esposo en 2002 y cuyo hecho aún está sin esclarecer, confió en que este caso no quedará impune como ocurrió con su pareja. Romero habló momentos antes de salir desde la funeraria Blandino con el sepelio de Juniol, cuyos restos serán sepultados en el cementerio Cristo Salvador. El cuerpo del abogado fue encontrado con un disparo en el rostro la mañana del pasado jueves en un arroyo en Manoguayabo, atado de dos bloc y esposado, luego de desaparecer el día antes desde el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Momentos antes de su desaparición se encontraba dando clases y salió del aula con fines desconocidos. Las autoridades aún no tienen pistas del crimen, debido a que en el lugar desde donde supuestamente salió o lo sacaron no hay cámara de seguridad. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.